Bueno, muy buenos días a todos ustedes, mi nombre es William Daniel Silva, soy el Secretario de Tránsito y Transporte de Duitama. Queremos contarles que esta semana estaremos dando inicio a dos campañas en seguridad vial. Una en lo que tiene que ver con el transporte legal del municipio, que hemos visto que en las últimas semanas se ha estado promocionando una plataforma en la cual se indica que es un servicio autorizado, queremos contarles de que no es así. Estaremos con nuestro equipo de reguladores viales, con nuestro equipo de agentes de tránsito, con el equipo de seguridad vial, recorriendo las quejas del municipio dándoles a entender y enseñándoles el por qué deben hacer uso del servicio público regulado que hay en el municipio de Duitama. Adicional a eso, en los próximos días estaremos en algunos colegios del municipio de Duitama con nuestra campaña vial de transporte escolar seguro, en el cual estaremos pues haciendo en varios colegios del municipio, junto con los reguladores viales y los agentes de tránsito, todo lo que tiene que ver con la inspección a los vehículos, pero también que estén y tengan toda la documentación en regla para poder prestar dicho servicio. Duitama para todos.